En esta escena que podemos decir que parece tétrica Por lo que estamos viendo a nuestros alrededores Estamos en uno de los lugares más históricos de la ciudad de Tandil Estamos en los sótanos de la casa de Juan Ful Nos acompaña el arqueólogo Julio Merlo Arqueólogo recibido de la Universidad Nacional del Centro Que nos va a explicar un poco justamente en qué lugar estamos parados Y por qué tiene tanta historia Hola Julio, gracias por estar ahí Contanos esto, ¿dónde estamos? Bien, nosotros en este momento estamos en lo que es el sótano de la casa de Juan Ful Donde funcionó la primera panadería Que ahora es la actual Escuela Municipal de Artes Visuales de Vicente Ciriti Que es municipal, ¿no? Que es de Tandil Bien, donde estamos es lo que en su momento Cuando, digamos, la intriga de este gran sótano De este espacio En su momento Tony Ferrer y después José Luis Lavaroni Empezaron a ver, bueno, esto por ahí tiene que ver con el tema de los túneles Desde el Fuerte Independencia de Tandil ¿Eso qué era? Porque por ahí la gente no sabe de qué se trata Y además, ¿qué era lo que se pensaba que podía llegar a conectar? La idea era, digamos, o se pensaba que el Fuerte Independencia tenía túneles Y que comunicaban con la casa de Juan Ful Había una red de túneles que era la lógica de estos túneles Era para escaparse en caso de algún malón Bien Un malón que se les decía en su momento malón indio, ¿no? Que los indios sean un malón Y bueno, la solución es meterse en los sótanos y escaparse Nosotros ahora estamos en 9 de julio en Maipú Se suponía que el Fuerte estaba Claro, el Fuerte estaba en lo que sería Maipú, agarraría parte de Maipú O sea, Belgrano, 25 de mayo Chacabuco Y en Maipú Muchos pensaron, bueno, ¿qué es este espacio? ¿Por qué está este espacio? Y está estando cerca del Fuerte Y teniendo el antecedente que en Buenos Aires Atrás de la Casa Rosada hay túneles Y hay registro documental De que esos túneles estaban hechos Que en su momento los hizo Rosas Para, digamos, en caso de escaparse De poderse escapar Ahí sí hay una documentación Que lo afirma, digamos Y aparecieron los túneles Esos túneles, ¿no? Después hay otros túneles en Buenos Aires Que son antiguos desagües Hay cisterna, hay de todo un poco, ¿no? Claro, y esto que era de uno de los primeros pobladores de Tandil Llamó muchísimo la atención de las personas que lo fueron viendo Exactamente Entonces, bueno, evidentemente esto Algo acá funcionó, ¿no? Algo pasó ¿Por qué se hizo esto? Y además estamos a... ¿Qué es? ¿Un metro? ¿Dos metros? Dos metros Dos metros y moneda de, digamos De lo que es un poquito más De la superficie Sí, digamos Del edificio, ¿no? Del piso del edificio No del piso del terreno No, exactamente ¿Qué pasa? El terreno, obviamente, Tandil Al estar pegado a la sierra Está en lo que es este... La llanura de la... Entre sierras, digamos Eso obviamente hace que el terreno tenga ondulaciones naturales Claro ¿Qué pasa? En esta casa Está justo en una esquina donde está elevada Claro Y esa elevación hace que, digamos Cuando construyeron la casa Para evitar, digamos El riesgo de que esto Toda la madera Que era normalmente con lo que se hacían los pisos Se deteriorara con la humedad Se le tiene que dar un cierto, digamos Nivel Para que la humedad no suba Normalmente la humedad sube un metro por el piso ¿No? Entonces Para que no se pudieran los pisos ¿No? Los pisos de madera Y obviamente se te venga el piso abajo Obvio Entonces Si lo hubieran hecho sobre el piso apoyado sobre la tierra No hubiera durado muy poco ¿No? Y más subús y todo Nosotros en estos momentos Estamos parados sobre lo que es Lo que cavaron Para, digamos Un piso de tierra Donde, digamos Se dejó el espacio libre Este gap Este, digamos Esta aireación Para que no se deteriore el piso de arriba Ni Y sentar los cimientos de la casa también ¿No? Se pueden ver las zapatas Donde está ubicado el edificio Bien Lo que hoy hablábamos del tema de El hecho de evitar la humedad Y todo ese espacio Tiene que ver un poco también las rejillas Que vemos acá Si Los costados Si Los costados Que esas rejillas dan ventilación A la calle A la calle Que digamos La idea es eso Que esto respire Que tenga circulación de aire No se genere humedad Y esté aislado de la humedad ¿No? Por eso es importante las rejillas Y a su vez También Un poco lo que hablamos hoy Del tema de De sentar El edificio Las bases Sobre suelo firme Suelo firme En este caso Es la tosca Comúnmente conocido O carbonato de calcio Donde está apoyado Los ladrillos Donde está apoyado El edificio entero Y Julio Ustedes utilizaron Uno de estos ladrillos Para después datar la fecha Exacto Se utilizó uno de estos ladrillos Para ver Digamos La fecha Que podría llegar a tener el edificio Nos dio Eso lo hizo Este Claudio Borza Que es Física Y nos dio un fechado Más o menos Entre 1863 Perdón 1865 1863 1895 Bien Claro Y eso es lo que descarta Que Claro Totalmente Porque Nosotros tenemos que pensar Que lo que se está datando Es cuando se cocino el ladrillo Claro No cuando se hizo el edificio Claro El edificio se hizo después Primero se hace el ladrillo Y después el edificio Y después el edificio Supongamos que haya un rango De tiempo muy corto Entre que se fabricó el ladrillo Y se construyó el edificio Pero sabemos que no es anterior Al fechado del ladrillo Claro Y además que no es una parte superior De la casa Sino que esto es lo primero Que se tiene que hacer en la casa Exacto Son las bases En el cimiento En el cimiento de la casa Entonces Digamos Eso que dice Que evidentemente Esto no tiene Nada de relación Con lo que era El fuerte independencia Que ya para Para 1865 Se deja de usar Claro Y ya estaba más Instaurada la sociedad Y ya está en el cimiento de la casa